¡Ya se viene la gira de la Noche Bien! Los queremos conocer a todos ustedes y pasar una noche mágica entre besties. Pronto, Niñas Bien hará show en tu ciudad. El 9 de noviembre en Querétaro, el 22 de noviembre en Monterrey, el 29 de noviembre en Guadalajara, el 30 de noviembre en Toluca y el 6 de diciembre en Chihuahua. Más fechas por anunciarse. Los links para comprar tanto boletos como meet and greet y más información están en nuestras redes sociales y en la descripción de este video o episodio en audio. Corre a comprarlos, no te los vayan a ganar. ¡Nos vemos pronto! Bienvenidos a Chisme Ajeno. Chismes de sustos que te darán mucho gusto. Y si no nos están viendo, les recomiendo que nos vean porque pues hoy es Halloween, entonces traemos que el disfraz, ¿no? El disfraz del año, nos esforzamos mucho. La verdad es que a mí me sorprendió, o sea, que pensé que iba a quedar más culero. Pero lo logramos, así es. Yo soy, ¿cuál soy yo? Beto. Beto. Yo soy Beto y estoy aquí con mi amigo Enrique o mi pareja, según las noticias del año antepasado. Entonces, pues bueno, el día de hoy no somos nosotras, somos títeres, traemos una mano metida en el culo y les vamos a contar, nos disfrazamos de esta forma para que no les dé tanto miedo porque pedimos chismes de sustos y la neta sí nos mandaron unos bien espantosos. O sea, yo sí me he estado pensando muchas cosas y he estado viendo sombras en mi casa. Y yo soy Enrique. Pero bueno, la verdad es que nunca nos han espantado a ninguna de las dos y hoy no va a ser el día, toco madera, la estoy tocando en este momento porque a mí sí me da miedo, güey, yo la neta no quiero estar abierta a esas cosas. Entonces vamos a leer esto, pero todo es ficción, ¿ok? Estás tan abierta que tienes una mano en el culo. Me está manipulando. Si ven que de la nada la hacemos... Es porque somos títeres. Es porque cambió de posición la persona que tiene la mano en nuestro culo. Tenemos unos palos en las manos. Es un calambre. Pero pues bueno, yo la verdad, como les comentaba, no tengo nada que contarles. Entonces vamos a empezar de una vez con los sustos porque nos mandaron varios. Comencemos. Lo primero que me dijeron y lo primero que hice. Tardarme. Ok. Hola, niñas. Bien, para poner en contexto y entender este chismecito, soy diseñadora de modas. En mi tercer semestre de carrera justo estaba en ropa para caballero. Me encanta que ropa para caballero es una materia. Güey, se escucha como broma, ¿no? De que los de gastronomía, de que posole tres. Esto es de que ropa... No mames, reprobé ropa para caballero. Reprobé ropa de varón. Y toda la medida de mi abuelito, o sea, que empezó a hacer toda la medida de su abuelito, le realizó un pantalón, camisa, chaleco y una chamarra. Mi abuelito falleció justo al terminar mi semestre y para su entierro, ¿qué creen que usó? La ropa que le hice. Utilizó todo, excepto la chamarra, que esa se quedó en casa de mi abuela, en un ropero junto al último baño, al final de la casa. Un día, ya a un año de su muerte, que por cierto me dolió mucho, llegué a casa de mi abue y no había nadie. Tenía muchas ganas de hacer el baño y ese baño junto al ropero es mi fab, jaja. Güey, yo tengo mi baño fab en casa de mi abuela, pero es el que menos miedo me da. Sí, ese es el que tienes que escoger en casa de tu abuela. Ajá, el whisky, ¿por qué las casas de las abuelas dan tanto miedo? Sí, quién sabe, güey, o sea, la mía también me daba un buen de miedo y luego había muchísimas revistas de selecciones. Güey, en la casa de mi abuela también, y te ponías a leer los chistes. Y siempre era, no, siempre era como de que cosas paranormales en la selección, ya sabes. O la muy interesante. La muy interesante, pero, o sea, mi abuelita coleccionaba de esas, entonces era de que un ojo en las selecciones y otro por si me asustaba. Güey, sí, sí, sí. Ay, no, aparte la casa de mi abuela está hecha de paredes de adobe de esas gruesototas, entonces, pues da más miedo porque significa que es vieja. Pero bueno, mi abuela, no la casa. La abuela de Beto. Tenía, este, bueno. Justo cuando entré a la casa sentí algo muy extraño, como una vibra súper pesada. La verdad ni le di importancia. Entré rápido al baño y ya en el baño escuché cómo se abría el ropero. Es viejo, de esas puertas que se mueven hacia los lados y rechinan ya con el tiempo. Salí del baño y la perrita de mi abuela estaba parada junto a la puerta como si estuviera al tanto de algo. Por alguna razón, algo me decía que volteara hacia ese ropero. Y sí, volteé, jaja. El ropero estaba entre medio abierto, medio entreabierto y algo estaba por fuera. Ajá. Era la chamarra que al final nunca pudo usar mi abuelo y quedé fría. Además, saliendo del pasillo del baño, escuché su silbido característico y no más me volví a quedar tiesa en el momento y no me asusté. Solo pensé que en que mi abuelo me estaba visitando. Recé y lo ignoré. De hecho, me sentí feliz de saber que estaba conmigo y que deseaba usar esa chamarra junto a lo que se llevó. Y ese güey de que, eh, culero, despaltó mi chamarra. Pero aquí va la razón por la que metí este chisme. Llegó chiflando de que una canción así huele a peligro, algo bien reciente. Pero pasaron unos días y vi a una miguis que es medio brujita y le platiqué de lo sucedido. Le conté todo como pasó y me dijo que no le hubiera dado el gusto. Ella no confiaría en que era él. Güey, pinche culera. Y pues ahí sí me dio un poco de miedo. Me dijo que me protegiera. Le conté cómo era mi abuelito y que las acciones no coincidían con su personalidad. Güey, pero qué acciones, o sea, chiflar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, de qué falle. Abrir, salir del clóset. Hizo lo que cualquier fantasma promedio hubiera hecho de que chiflar, abrir una puerta, ráfaga de aire casual. Libra culera. Obvio nadie hace eso vivo, pero muerto. Pero muerto sí. Ella no, este, y bueno, le conté cómo era mi abuelito y que las acciones no coincidían con su personalidad. Y quedé helada y con dudas que nunca resolví. Jamás volvió a pasar. Y pues así concluyó. No sé qué habrá sido, pero si fue mi abuelo, espero entienda que sí lo extraño y que siempre lo recordaré. Pues rip. Y el abuelo en el más allá de que no, yo dejé una chamarra nuevecita, nuevecita. De que güey, ¿por qué me pusieron esta chamarra vieja? Yo quería estrenar todo. Se la vendió otro fantasma y que te la venden. Y el otro. Pues sí, ve por ella, ¿dónde entregas? ¿Dónde entregas? Punto medio. Muy bien. Siguiente. Hola, ando. Y la otra. Dice, ja, ja, ja. No es cierto. Hola, niñas. Bien, vi que estaban pidiendo chismes paranormales y dije, tengo que contarles mi mayor trauma infantil. Esta historia se desarrolla en 2012. Yo recién había entrado a la secundaria y mi mamá y yo vivíamos en casa de mi abuela. Es como que todos estos chismes van hacia un lugar. Chismes de abueleras. Es a prox desde la época de la Revolución Mexicana. Ah, no, vivimos en casa de mi abuela. Cabe recalcar que la casa de esa prox es de la época de la Revolución Mexicana. Ok. O sea, sí hay un chingo de vibra, ¿no? Pues mínimo 100 años sí tiene, ¿no? 100 años de vibra. Sí, ¿no? O sea, 110. Somos marionetas. Oye, pero se supone que sabemos contar. De hecho, Gabo se disfrazó de él, que es de basura, pero no quiere salir en cámara, pero sí está disfrazado de Oscar. Y que es de basura. Bueno, desde la Revolución Mexicana. Pum. Para darles contigo. Puso una pistola, ¿no? Estoy haciendo cosas en títere. Para darles contexto, mi mamá y yo hicimos un pequeño departamento en la parte de arriba, pero muchas veces la bomba de agua no servía y yo no llegaba suficiente. Y no llegaba suficiente agua. Es que fue la nariz, no me deja ver. Fue la nariz, no deja ver. Y llegaba suficiente agua para bañarnos ahí. Entonces teníamos que bajar a un baño que estaba al lado de la sala y la cocina. Un día me desperté a las 5 am para ir a la escuela, como usualmente, y tuve que bajar a bañarme. Ahí iba con mi toalla, en pelotas, con mi shampoo, mi sacatito y todo. Llegué a la... La esponja marca Tetayo. Tetayo, Tetayo. Tetayo, patrocínanos. Por favor, tállame. Con y, tayo. Llegué a la planta baja y ahí estaba en el garage el coche de mi mamá y se reflejaba en las ventanas un poco de la cocina que tiene un ventanal grande y ahí en el reflejo vi un sujeto con sombrero que volteaba hacia el garage. Mi primer pensamiento fue que había un ratero. Ya se metieron a la casa. O Cristian Nodal. Eso una vez te pasó a ti, no es un broma. Güey, una vez, literal, esto es 100% real. Una vez salí al baño en mi casa a las 6 de la mañana, se escuchaban voces y al día siguiente mi rumie de que ayer vino Cristian Nodal. Y yo, no. Y no me lo presentó. Horrible. Ah, pero ya está cancelado. Qué bueno que no me lo presentó. Sí, no. Si no me hubiera robado un marido. Si no te hubiera embarazado. A mí, Beto. Él me hubiera metido la mano. De hecho, todavía la tienes. De hecho, el titilitero es Cristian Nodal. Vi un sujeto con sombrero que volteaba. Mi primer pensamiento fue que había un ratero e iba a matar a mi abuela y a mi familia. Entonces regresé sigilosa a agarrar una escoba. Yo no sé mucho sobre la vida, pero siento que no hubieras logrado nada. Amiguito, grábatelo. Las escobas no sirven para matar rateros. E iba a matar a mi abuela, no sé qué. Y dije, a huevo, me lo agarro a vergasos al ratero y salvo a todos. Me volví a asomar y seguí ese güey ahí. Así que Cristian Nodal todavía estaba ahí. Así que entré rápido a la sala. Luego pasé por la cocina y ya no había nadie. Me bañé en chinga mientras lloraba un bañito vaquero. Limpiaba la cara y sucio el agujero. ¡Guau! No sé, o sea, la otra vez... Yo tampoco sabía el significado de baño vaquero. ¿De qué vaquero por qué o qué? Estamos aprendiendo mucho en este episodio. Es que este episodio es educativo. ¡Ve! Vaquero. ¡Ve de vaquero! ¡A de agujero! Y rima. ¿Conoces las rimas? Bueno, el baño vaquero... Y sucio el agujero. Corrí con mi mamá a llorar y a contarle lo que había visto. Obvio no me creyó. Fui a la escuela. Todo normal después del trauma y a la hora de la comida. Mi mamá, en señora chismosa, le contó a todos que según me asustaron... ¿Cómo es esta pendeja? Y que vi a alguien en la cocina. Una tía que también vivía ahí completó la frase con... ¿Te asustó un señor de sombrero parado exactamente aquí? ¡No! Señalándome el lugar donde estaba el culero ese en la mañana y yo... ¡Sí! Y... ¡Ah, era yo! Después fue por una foto que estaba guardada del papá de mi abuela. ¡No! En la que el señor estaba con un sombrero y viendo hacia un lado, así en ese mismo lugar, de que no se movió. ¡No! ¡Qué padre! Era su baño favorito también, señor güey. Y viendo hacia un lado. Ella me dijo que le pasaba seguido y que solo existía y no le hacía nada. Desde ahí me da miedo estar en la casa de mi abuela en la noche. Gracias a Dios me fui de ahí al poco tiempo y solo voy de visita. Gracias por leer mi trauma, niñas. Las quiero mucho. Siempre las escucho en mi trayecto al servicio social. Posdata. Un saludo a mi amigo Pablo que siempre las escucha y comparte. Mi obsesión con su podcast. ¡Amo! ¡Saludos, Pablo! ¡Saludos! ¡Dame una P! ¡P, Pablo! ¡Dame una A! ¡Dame una A! No, quería decir una grosería de sorpresa, pero no se me ocurrió ninguna grosería que dijera. Ah, pero bueno. Vamos con el siguiente. Hola, niñas. Bien, no sé si apliqué como chisme paranormal, pero sí es algo que nadie me cree. Pues resulta que en 2017 me fui a intercambio a Argentina, a una ciudad muy chiquita, pero linda, que se llama Bishamaría. El chiste es que una noche mis amigas y yo salimos a un antro bien chido. Nos la pasamos re bien, bailamos e hicimos amigues y así se pasó la noche hasta que nos fuimos ya por ahí de las 6 a.m. Quiero recalcar que yo no me pasé de copas ni consumí nada más, porque de verdad quiero dejar claro que no estaba alucinando ni en un estado que exagerara mi percepción. La ciudad era chica, muy segura, y nosotras éramos estudiambres, entonces nos fuimos caminando con nuestros nuevos amigues a nuestras casas. Bien a gusto. Íbamos caminando ya con la luz del día, los pajaritos sonando, el airecito fresco de la mañana, cuando de pronto escucho que los vatos con los que veníamos empiezan a saludar a alguien a lo lejos y se reían. Yo volteé y vi en un balcón a un hombre con una bata roja como satinada, de esas finas. El cabrón era blanco, 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 y de pelito negro, pues, en mayúsculas, era Michael Jackson. Y nomás nos miraba y estaba sonriendo. Los güeyes seguían saludándolo y decían, ¡Mira, Michael Jackson! Y yo la neta no lo podía creer porque sí era. Nomás me quedé con cara de pendeja viéndolo, mientras los otros güeyes que sí andaban medio happy, pues, se cagaban de risa y decían que era Michael Jackson. Mis amigas iban mucho más adelante, entonces ni se dieron cuenta. Pero yo neta estaba así de... Total. Que ya seguimos la caminata y yo me quedé pensando que, pues, sí tenía sentido. Michael Jackson en Bishamaría en 2017. Porque neta era una ciudad muy chiquita. Ese güey iba a pasar desapercibido bien fácil ahí. Y pues, si alguien lo veía, ¿a quién chingados le iba a creer que Michael Jackson andaba en una ciudad de X de Argentina? Pues, en efecto, cuando cuento esto, nadie me cree. Y nosotras... O me ven con cara de loquita. Pero yo sostengo que vi a Michael Jackson en un balcón de Villamaría y ahí andaba. Al menos en el 2017. Bien a gusto, saludando a la banda, saliendo de fiesta. Shout out a mi hermana Camila, que es la única que me cree ciegamente esta historia y me apoya cuando la cuento. Bueno, gracias, niñas bien. Las TQM y saludos a Fur, que tomamos juntas el curso de guión de Pablo y por eso empecé a escuchar niñas bien y ahora soy bien fan. Y tú, ja. Y yo, no te creo, yo tampoco. Güey, me da mucha risa. Me dio mucha risa este chisme porque, número uno, hay un chingo de imitadores de Michael Jackson. Sí. Un chingo. Un chingo. Y se parecen a un chingo. De hecho, hay un video que hay que ponerlo en el caruso, lo voy a encontrar, que es un imitador de Michael Jackson que está caminando en Times Square y está viendo a otro imitador de Michael Jackson que está bailando. Y está bien orgulloso, güey. Y como si él fuera Michael Jackson, así de que, guau. Y halagado, güey, así de que, no, pues sí, guau. Güey, yo tengo otra duda. ¿Por qué mandó este chisme de asunto? El Ayuboki. El Ayuboki. Se le apareció el Ayuboki. Se murió como ocho años. Se murió como ocho, hace ocho años. Güey, yo cuando estaba en primaria. O sea, era Michael Jackson muerto. Yo creo. Pero sí era. Pero sí era. Pues, tiene sentido, espera. Tiene sentido porque su fantasma actúa diferente. Y Michael Jackson saludaba. ¿Saludando? ¿Saludaba? Sí. Sosteniendo un niño en el balcón. No. Güey, este... Yo una vez en... Esto también nadie me cree. Yo lo entiendo. Una vez en segundo. Esto es lo más paranormal que me ha pasado. Oye, es en serio, ¿ok? Es neta, es súper neta. Estaba yo en segundo de primaria. Y... En mi salón, haz de cuenta que estaba... Era de esos salones que... Hay ventanas, pero están arriba. O sea, como que una ventana tipo de este tamaño. O sea, como de 30 a 40 centímetros. Hasta arriba. O sea, no te podías asomar por la ventana. Entonces estábamos en clase de matemáticas. Y yo estaba de que... Pues poniendo atención. Pero yo soy una chica que se extrae muy fácil, ¿no? Entonces estaba volteando a la ventana. Y güey, te lo juro, Jordi. Se asomó IT. Te lo juro, güey. Te lo juro. Y volteé con una amiga y le dije... ¿Viste? Y me dijo, sí. Y yo dije, güey. Obviamente era una máscara o un títere o algo así. Pero te juro que era IT. Y neta, todo el... O sea, la siguiente clase ya era el recreo. O sea, bueno, lo siguen. El timbre ya era el recreo. Y güey, fuimos a buscarlo. Todo el recreo así. Los 40 minutos que nos daban de recreo. Estuvimos buscándolo a ver quién traía un puto títere de IT. Era un invitador de IT. Bien orgulloso. Y güey, nunca lo encontramos. O sea, nunca. Es lo más inexplicable que me ha pasado. Güey, no lo puedo creer. O sea, en serio. ¿No lo puedo creer? Güey, no me la creo. No me lo vas a creer. Pero pues sí, güey. El imitador de Michael Jackson, güey. Me encanta. Guau. Ah, no, no era un imitador. Era el real. Guau. No, pues... Cada quien, ¿no? No, pues qué cabrón, la verdad, eh. Ah, qué caray. Ah, qué caray. Azul. Azul. A ver. Ok. Aquí va. A ver. Hola, Andy Furlas, TQM. Tengo muy poco escuchando su podcast, pero ya me aventé todos los episodios. Son lo más. Esta es una historia corta, así que espero que les guste. Yo desde niño siempre he sido muy fan del terror. Especialmente me gusta mucho un programa que se llama Lo que la gente cuenta. No recuerdo exactamente qué capítulo estaba ese día, pero recuerdo que tenía que ver con algo de fantasmas. Me habían hecho una maruchan para ver la tele. Güey, ¿cómo que le hicieron una maruchan? ¿Cómo? ¿Cómo que te hicieron, güey? Pues tienes que decir bien, tienes un ayudante general, ¿o qué? O sea, y si ya tienes uno, pídele una sopa bien. O sea... ¿Cómo que una maruchan? La maruchan es solo, es esas cosas que uno se tiene que hacer solo. O sea... Porque está solo y deprimido. Aquí la duda es, ¿quién te la hizo? Solo dice que te la hicieron. Ese es el susto. Uuuuh. Uuuuh. Entonces me dijo mi abuelita que fuera por limones. Nosotros teníamos una planta de limones atrás, entonces me dispuse a ir por los limones. Al estarlos contando, escuché algo y al voltear vi una sombra blanca graer a Michael Chas. Vi una sombra blanca grande en la oscuridad de mi patio. Entonces empecé a correr a LB, pero acá como si mi vida dependiera de ello. Y mientras gritaba, un bulto, se me apareció un bulto. Y yo... No antojar. Digo, soy Enrique. La palabra de hoy es bulto. Entonces yo le dije... Entonces yo dije, sal a la verga, pues limonazos pa'l bulto. Y procedí a tirarle unos limones mientras corría. Me caí, me di un vergazo, pero luego que llegué con mi abuela me pregunta qué tengo a lo que procedo a explicarle que vi un bulto. Y la abuelita, ay no, mijo. Y la abuelita. Apetece. Se empieza a cagar de la risa y unos minutos después entra mi abuelo emputado porque le di unos limonazos. Le dijo mi abuela que pensé que era un fantasma y se cagó de risa. También humillado, raspado de la rodilla, sin limones y marucha en fría. No. Moraleja, corten limones temprano. Me gusta su proyecto. Güey, proyecto, cortar limones. Me encanta, me gusta su proyecto. Yo no las amo. Yo no las escucho desde pandemia. Solo me gusta su proyecto. Saludos, está lindo, saludos cordiales. Buen proyecto. Se te quiere, bro. Se te quiere. Güey, pues bueno. Vamos al siguiente. Este lo escogí específicamente para ti. Vas a averiguar por qué. Hola, niñas bien. En enero de este año conocí a un chavo muy guapo en la uni. Nos tocó colaborar. Eres tú, ya. Por eso me gustó. Nos tocó colaborar en un proyecto extracurricular en vacaciones y me cayó bien gordo. Me pareció bastante egocéntrico. Y hasta me pidió mi insta y me invitó a salir. Y yo en ovulosa dije que sí. La primera cita estuvo muy bien. Todo un caballero él. Fuimos a comer, de ahí a la cineteca y los besos estuvieron bien. Hacíamos llamada a diario y como es un año mayor, hasta me invitó al viaje de graduación con él y todo pagado, sin que yo me tuviera que preocupar. Yo ya andaba bien emocionada y pues... Me encanta que estás buscando a ver qué es lo que escogí para ti. Sí. Ya andaba bien emocionada y pues me dijo que él buscaba algo serio y comprometerse en su vida. Cuando regresamos de vacaciones le hice hot cakes y se los llevé a la uni y en esa misma semana, hasta para su cumpleaños le hice pie de limón y así. Yo en mujer que atiende. Ya en clases quedamos de tener otra cita. Fuimos a una enoteca a comer pasta, tomar vino y escuchar jazz. La historia de terror comienza desde que desde el trayecto me pregunta. Oye, ¿y tú qué opinas del tema? Me hondé. Claro que dije que me daba igual y traté de no tomarle importancia. Cuando me dijo que él estaba de acuerdo con algunas de sus ideas. Ya con unos litros de vino encima, los del jazz tocaron And I Love Her de The Beatles y me acordé machín de mi ex. Estábamos en contacto cero y no me contuve de mandarle audios borracha. Qué oso, ya sé. La verdad... Yo no hago eso. Todavía no entiendo. La verdad, este audio sonaba muy cool. Muy dark academia, dirían por ahí. Con el jazz de fondo. En fin, tocó irnos y me dijo que estaba bien que la vez pasada me hubiera invitado pero que esta vez necesitaba que yo pusiera la mitad. Y me fui poquito para atrás porque hashtag estudiambre. Pero pues le dije que sí, que sin problema. Después me dijo, no es que no te quiera invitar. Y procedió a enseñarme su cuenta de banco con más de 30 mil pesos de una beca papime. ¿Qué significará papime? Pues para una pyme. No, con i latina. Las pymes son con... Así se escribe. P-A-P-I-M-E. Beca. Para alumnos pendejos, imbéciles, mediocres, estúpidos. De la UNAM. ¿Qué le dieron? Y continuó. Pero me gustaría ver un poco de igualdad. Se me hizo súper mal gusto, pero ya X. Le dije que si no quería ir a dormir a mi casa, aprovechando que esta vez no había nadie. Y pues me dijo que sí. Siendo un muchacho del sur de la CDMX, le tocó ir hasta el oriente de la ciudad. Así que lo hice pasar por toda una odisea. Llegando a mi casa, fui al baño a contestarle a mi ex y decirle que lo amaba y eso. Ya después se pasó a mi cuarto este chavo y ya era como la UNAM. Y me dijo que iba a poner un podcast para dormir, entre comillas. ¡No! Ya sé por qué te recuerdo a mí. Y dije, ok. Y puso relatos de la noche. Ah, no. Y nos empezamos a besar y así. Toda la historia de que... ¿Quién soy yo? Y sucedió lo que tenía que suceder. Y dijo, perdón, es que me prende mucho ese podcast. Y dije, ok, jajaja. Y la verdad también me gustó, güey. Y por eso lo escogí para ti, porque la neta. O sea, no es por nada. Apetece. Pero relatos de la noche está bien hot. La neta sí, o sea. Cuenta el relato así. Oh, sí. Entonces. Y cómo se apareció el fantasma. El fantasma llegó. Nosotros asegurándonos que no venga. Siempre nos dicen que lo invitemos y nosotras... Y la verdad a mí también me gustó, pero pues ya después no podía dormir. Sentía todos los ruidos en mi casa más presentes. Había escuchado rechinar cosas que nada que ver. Y el otro güey bien dormido. Y ni dormí nada, pero pues mínimo mi ex estuvo hablando conmigo toda la noche. Y bueno, al otro día no se levantaba este chavo. Hasta me puse a volar mi ropa para hacer ruido y que se fuera. Unos días después lo gusté y me enteré de otro chismesote. Resulta que cuando estaba hablando conmigo traía como a otras tres morras. Hasta a una le dio los hot cakes que le hice. Menos mal nos hicimos amigas. Y a ella también le puso el podcast. Pero cuando hacían llamada. Además, ya había pasado por todo el equipo de Tocho de la Uni. Y cuando hicieron tendedero en marzo, salió ahí como estafador y que ilusionan muchachas. Después tuve una relación muy bonita con una chava. Y pues ahí nos seguimos enterando de que se besaba con otras en fiestas. Hace poquito terminaron. Y otra vez empezó a reaccionar a mis historias. Pero bueno, así mi historia de Halloween. Espero que me lean. La verdad solo lo puse porque me da risa que se nos hace hot la voz de relatos de la noche. Es que sí. Apareció el fantasma con un sombrero. Y nada más. No, pero sí está bueno. Sí está bueno. Yo pensé que le había puesto hermanos de leche. Y se durmió sin gestionar porque eso me pasó una vez. Y soñaste con hermanos de leche. No. No. No, no, no. Pero estuve... O sea, me desperté enojada. Sí, sí, sí. Pues bueno. Vamos con el siguiente. Y ahora sí ya se va a poner de sustos, ¿eh? Dice. Chismecito Spooky. Este es de un Patreon. Recuerden que si son Patreons, estamos obligados a leer su chisme. Aunque no queramos. Chismecito Spooky. Estudienla Ibero de TRC. Torreón, por si ya no lo recuerdan. Torreón Coahuila. Y todos sabemos que hay dos niñas fantasmas. ¿Cuántas más? Todos saben. En Torreón hay dos niñas, nada más dos. Ay, sí, nada más dos. No, pues en la Ibero. Ah, ok. Porque donde está la uni antes eran sembradíos y la familia que donó el terreno de la uni les prohibió quitar las tumbas. Perdón. Creo que no va a pasar. Es que la mano le está valiendo del culo. Es el polvo traslúcido que usé para el maquillaje. Perdón. Ya. Porque donde está la uni antes eran sembradíos y la familia que donó el terreno a la uni les prohibió quitar las tumbas de unas niñas que fallecieron hace como 100 años. Hasta la fecha siguen teniendo ahí en medio universidad las lápidas, en la biblioteca, los registros de nacimiento y su historia familiar, etc. Ya se nos va a morir, ¿eh? Al parecer alguien no quiere que cuente. Ya se lo espería. ¿Quieres tomar de mi termo feo? Oigan, es que la producción me prohibió volver a tomar de este termo porque dicen que está bien culero y sí está. Pero es el único que tengo y voy a proceder a beber de él por última vez. No creo que puedas. No lo puedo. Sigue contando y me voy a tener que quitar la nariz. Ok. Uf. ¿Por qué no se lo iba a dar? No se lo iba a dar, ¿eh? Sigue contando. No quiso. ¿Quieres emitirmo feo? No, gracias. Me da asco. No es cierto. Aparte nunca lo lavo. No es cierto. Hasta los guardias enseñan videos de seguridad donde se ven las niñas. Total, yo salía de gracias a las 10 p.m. Y una vez fui al baño al lado de donde están las lápidas. Y mientras estaba en el baño, escuché que alguien entró. Se prendió el secador de manos y vi unos zapatitos por abajo de la mampara caminando directo hacia una pared. Esos zapatitos, nada que ver. Están bien feos. O sea, no es cierto. Cuando salí, obvio no había nadie. Y neta, jamás volví a ir al baño de la uni. Jamás. El güey tapado. Y desde entonces tengo una infección en las veas urinarias. Desde entonces tengo que ir a que me hagan diálisis. Le metieron la caca. Ok, vamos con el siguiente. Niñas, bien. La siguiente historia que envío es 100% verídica y todavía no encuentro explicación. Tal vez ustedes ayuden a darle una razón de ser. Hace un tiempo estuve trabajando en un lugar donde conocí a un grupo de personas con personalidades muy variadas cada quien. Como en todo lugar existían bandos. Incluso a la hora de la comida se dividían los grupos de trabajo en horario y por afinidad. Yo que tenía un puesto de trabajo un poco más alto en el organigrama casi no convivía con los grupos A, B y C. Sin embargo, sí tenía amistad laboral con todos. La cosa es que en uno de esos grupos estaba el personaje del cual se desarrolla la siguiente historia. Para fines de secrecía y privacía le llamaremos Pachita. Pachita era una mujer que realmente no se llevaba bien con ninguno de los grupos de trabajo. Algo en su obra emanaba repelente y era una mujer muy muy amargada. Realmente no conozco a nadie más contreras y negativas de todo en absoluto. Hablar con ella casi siempre era terminar con una sensación de pesadez y eso se reflejaba en su relación con los demás. Hablando de su vida personal, sé que tenía el peso de mantener a su familia. Porque por cosas de la vida solo me llevaba la economía de su hogar. Solo ella llevaba la economía de su hogar y el ritmo de vida que buscaba mantener era insostenible. Ella siempre estuvo acostumbrada a tener amistades con gente de mucho dinero y acudir a los clubes sociales de la ciudad. Esto en la actualidad le era posible solamente manteniendo relación con un hombre de una familia muy acomodada de la ciudad. Sin embargo, su relación con él era muy muy mala, por decir algo positivo. Él no le daba su lugar, no la hacía pública, no tenía ningún detalle de ningún tipo con ella y en más de una ocasión sabíamos que le puso los cuernos con otras mujeres. Sin embargo, ella se negaba a dejarlo porque eso significaría en su vida alejarse por completo del círculo en el cual anhelaba todavía pertenecer. Un día en la oficina ocurrió un accidente con un familiar suyo y le ofrecí el apoyo de que fuera mi esposo quien la atendiera de forma gratuita. Él la atendió y de igual manera le dio los medicamentos que ocupaba ya que tenía muchas muestras. Después de esa visita, Pachita empezó a tener interés de mantener cada vez más acercamiento conmigo y yo nunca me negué a una amistad. Sin embargo, como les conté al principio, no me sentía cómoda o en confianza con ella. Era de la verga. Era de la verga. Como les estaba contando, me caí por mal. Como dicen en mi pueblo. El resto del grupo comenzó a notar su comportamiento muy extraño y entre chismes y chistes me comentaban que ella realmente me tenía mucha envidia. A mí honestamente me da roña nada más pensar en las envidiosas y los enemigos imaginarios, entonces nunca le dé la importancia. Con el pasar de las semanas, Pachita nos contó que su novio la estaba engañando y esta vez era definitivo. Spoiler, no lo fue. Pero sí le dolió mucho, ya que la mujer en cuestión trabajaba en una central de abastos y según ella, la estaba cambiando por algo más bajo. Al pasar de los días, se le veía cada vez más desesperada porque... Contaba que porque... Se le veía cada vez más desesperada. Contaba que por las noches iba a merodear a la casa de su ex y empezó a investigar cada vez más de la vida de la mujer con la cual el novio le engañó. Resulta que era una persona que acudía a centros de brujería y venda de amuletos o trabajos de magia negra. Ella insistía que quizás su novio había sido amarrado o alguna maldición le cayó y por algún motivo insistía en la teoría de que tal vez esa mujer le ofreció algo a su novio de comer y con eso logró separarlos. Mientras esta línea del tiempo ocurría, otra de mis compañeras nos contó en la hora del lunch, entre chismes, que se había encontrado a Pachita en un mercado justamente comprando en una hierbería. Pachita no se percató de que estaba siendo vista. Esa misma semana, a pesar de... Y ella de que un tecito de romero. Y ella de que Michael Jackson. Esa misma semana, a pesar de estar con su desborde emocional, Pachita me insistió en ofrecerme una cena preparada por ella misma como agradecimiento por las atenciones previamente prestadas. La verdad es que no estuve acostumbrada en aceptar cosas por favores y le dije que no era necesario. Sin embargo, ella insistió de tal manera que me dijo que lo traería o llevaría incluso a mi casa. Su idea era clara. Una cena para celebrar en la fecha de mi aniversario. La opción de algunos allegados de los otros grupos fue clarísima. La opinión de algunos allegados de los otros grupos fue clarísima. Todos me decían que no aceptara alimentos de ella y que les parecía rarísimo su cambio de humor y su propuesta después de cosas que estaban pasando. Una de mis compañeras a la que más confianza le llegué a tener me decía que ella sabía directamente que Pachita hacía brujería y que en verdad era una mujer que veía en mí cosas que tal vez ella no tenía. Que en más de una ocasión se echó el comentario con saña para mí y que el odio llevaba a personas a hacer cosas malas. Tiempo, no puedo respirar. Contexto. Mi esposo es tipazo y muy dado a los PDA. Public Display of Afection. O sea, demostraciones de afecto público para los que no hablan inglés. Y yo era en la oficina la morra que a cada rato le mandaban flores y comida. A la semana siguiente... ¿Cómo no quieres que te hagan brujería? No es cierto. También tú para que le restregas tus lógaros en la cara. A la semana siguiente se llegó la fecha de mi aniversario y... Ay, güey, te juro que me pasara a alguien. No mames. Sí, era la... Sí, sí, sí. Si era alguien de verdad, ¿no? Sí. No mames. Cristiano. No mames. Michael Jackson. Sí, sí, güey. Neta. No mames, güey. Not E.T. Bueno, a la semana siguiente se llegó la fecha de mi aniversario y como les dije nuevamente, ella insistió, investigó y supo exactamente dónde vivía. Cada quien tenía horarios de entrada y salida diferente, por lo cual ella me dijo que mi salida calcularía el tiempo para que ella estuviera yo en mi casa y pudiera recibir la cena. Me pidió preparar la mesa para poder compartirlo con mi esposo. Se llegó la hora y llegó a mi domicilio a entregar la cena. Mi idea era recibirla por fuera, sin embargo, insistió en meter la cena hasta mi casa. A partir de ahí, les quiero decir que me empecé a sentir súper incómoda con su visita. Aunque rápida, fue rarísima. Entró, vio todo a mi alrededor y noté que mi casa le llamó la atención. La acompañé a la puerta y se despidió nuevamente y me envió mensaje diciéndome que comiera dicha cena con mi esposo y que quería saber mañana qué nos había parecido. Yo me recosté en la sala porque empezó a darme una migraña terrible y me metí a bañar. Dejé mi celular en silencio sobre la cama porque me estaba sintiendo muy rara y sobreestimulada. Al meterme a la regadera, dejé la puerta abierta y podía ver a través del cancel del baño hasta el fondo de mi cuarto y vestidor. Niñas, les juro que en un momento cuando estaba dentro de la regadera, vi claramente una figura de una mujer delgada y no muy alta al fondo de mi cuarto que me vio directamente a mí. Yo estaba completamente sola en mi casa y mi esposo en su trabajo y era imposible que estuviera acompañada. Al momento que vi la aparición, salté del susto literalmente y me volteó para taparme. Cuando regresé la mirada al punto, esa cosa ya no estaba. Empecé a sentirme helada y muy nerviosa. Comencé a rezar lo primero que se me vino a la mente y agarré mi toalla y me salí. Corrí por mi celular para escribirle a mi esposo y vi una serie de llamadas perdidas de mi familia y de él. Resulta que mi abuelita tuvo un infarto, por lo que apenas mi esposo llegó a la casa nos fuimos a verla. Afortunadamente se le dio la atención oportuna y sobrevivió. Sin embargo, llegamos tan tarde a la casa que ya ni tocamos la cena. Le conté todo lo que pasó a mi esposo y lo que yo vi y él me dijo que no le latía comer de eso que nos fueron a dejar. Yo me seguía sintiendo sin paz y antes de dormir hasta oración tuvimos que hacer y me puso agua bendita que teníamos por ahí en la casa, ya que ambos somos de familias muy católicas. Al día siguiente decidí llevar algo de la cena que me dejaron, ya que me parecía muy feo solo tirarlo y pensé que tal vez alguien más en la oficina querría aceptar. ¡Güey, qué culera! Sí, o sea, ¿por qué se lo ofreció a todos los demás? Que embrujen a alguien más. Por más que lo ofrecí, nadie quiso tomar de eso porque sabían por quién fue hecho. Pachita me abordó y me pidió comentarle qué tal habíamos pasado y me insistió al menos otras tres veces en confirmarle que si lo habíamos comido ambos de dicha cena. Pues ya es obvio que era brujería, ¿no? Yo le comenté que sí para no ser grosera. Con el tiempo, Pachita regresó con su novio y yo dejé ese trabajo. Nunca supe si una cosa estaba vinculada con la otra, ni si en verdad tenía un motivo para hacerme daño. De alguna manera, pero lo que vi después de su visita en mi casa fue real y es algo que jamás me había pasado. Todavía recordamos el hecho y nos dejó una sensación de incomodidad en el pecho. ¡Las amo, niñas! ¡Bien! ¡Bien! Güey, qué miedo que vea a alguien. Sí estuvo ahí alguien. Güey, aparte nosotras sentadas así. O sea, ella está de que no mamen, creo que vi Enrique y Beto. Ajá, o sea, ella se debió haber asustado. Muy bien. Ya voy a respirar, ya me voy a quitar la nariz un ratito en lo que le es el siguiente chisme. Ok, va. Queridas niñas, bien, espero estén disfrutando de este Spooky Season. Sí estamos disfrutando de este Spooky Season. No vean mi termo ni a mí sin nariz. Lo que voy a contarles es la historia de cómo mi mamá improvisó una sesión espiritista y funcionó. Todo empezó en la casa donde crecimos, una casona que siempre ha tenido una vibra peculiar. Mis hermanas y yo habíamos visto cosas extrañas antes, sombras, siluetas, incluso personas en los pasillos. Un poco creepy. Después de años de vivir fuera, las tres decidimos reunirnos para el cumpleaños de mi mamá hace dos veranos. La primera noche, mi hermana Victoria, por alguna razón, había traído una grabadora de sonido. La dejó grabando mientras dormíamos. O sea, bueno, creo que eso no es normal. O sea, de que, ay, casual. La psicofonía. ¿Ya se van a dormir? Sí, a ver qué se escucha. Y fue ahí cuando las cosas empezaron a salirse de control. Sí, es un move muy Carlos Trejo este, pero bueno. A eso de las 3 a.m., sí, la famosa hora maldita. Ya no lo dijimos en el episodio de las películas malignas, pero en el exorcismo de Emily Rose siempre se despertaba a las 3 de la mañana. Y me daba tanto miedo eso. Y ahora cada vez que me despierto a las 3 de la mañana y es el maligno. ¿Te acuerdas de Emily Rose, no? Ajá. Sí, la famosa hora maldita. Una alarma empezó a sonar. Sonó durante 15 interminables minutos. Victoria y yo, que compartimos cuarto, nos miramos medio dormidas y asumimos que era Nayeli, nuestra otra hermana, quien la había activado. Sin embargo, al día siguiente mi mamá estaba en su cuarto haciendo una llamada y comentamos sobre la alarma. Todas escuchamos la alarma, pero lo extraño es que ninguna tenía alarma programada. Y para colmo, la grabadora no captó absolutamente nada, a lo que pregunté ¿Quién nos quería despiertas a las 3 de la mañana? El maldito. Póngase a chamear, mija. Ya despierten. Tilín, tilín. Antes de que pudiéramos procesarlo, escuchamos un ruido proveniente de la cocina. Victoria se levantó de golpe y pálida dijo que acababa de ver una mujer entrar. Sin pensarlo, le gritó ¿Qué quieres? Me encanta la gente que se le pone pendeja a los fantasmas, güey. A ver, hijo de tu perra madre. De verdad me encanta, o sea, como que sí les creo a todos los abuelos que se agarraron a golpes con el diablo. A machetazos. Porque la gente neta no tiene, o sea, no se cuadra de que el fantasma, ay, qué chingados tú. ¿Por qué no? ¿De quién eres? ¿Hijo de quién? En ese momento Nayeli empezó a gritar diciendo No sé, pero le duele mucho, que le dolían las muñecas como si las tuvieran atadas mientras lloraba desconsoladamente. O sea, como que Nayeli como que Nayeli vio al fantasma, ¿no? O sea, de que estaba diciendo No sé quién es, pero le duele las muñecas. O sea, como que estaba... Ah, o sea, el fantasma le dijo que le dolían las muñecas. A la niña. Le transmitió eso. Y la niña les dijo a las otras. Ajá. Mi mamá llegó corriendo y con una calma inesperada decidió que lo mejor era hacer una sesión espiritista. Así, sin saber qué pedo, güey. Primer impulso. En TikTok, tutorial, sesión espiritista, menos de un minuto. Nos sentó a todas en la mesa y comenzó a dar órdenes. Nayeli sería la medium. Victoria... Güey, ¿cómo le haces eso a todos los chicos? De que tú vas a ser paramédico. Güey, yo no sé primeros auxilios, mamá. Tengo 10 años. Nayeli sería la medium. Victoria, la fuente de energía. Y yo, la consciente, por si algo salía mal. Porque honestamente yo me estaba cagando. Al principio la mujer no quería hablar, pero de repente apareció un hombre buscando a su hijo. A quien, según él, se lo había llevado un hombre con sombrero. Guau. Ya sabemos a dónde. Era Michael Jackson. Aquí es donde... Aquí es donde las cosas se volvieron aún más extrañas. Primero, antes de morir, mi abuela solía decirle a mi mamá que le sirviera comida al niño. Que le sirviera, coño. Ya, perdón. Que le sirviera comida al niño porque tenía hambre y que luego el niño ya se había ido. Y segundo, cuando éramos pequeñas, Victoria siempre decía que veía a un hombre con sombrero que la llamaba con la mano y a ella le daba mucho miedo. Al escuchar la mención del hombre con sombrero, Victoria empezó a temblar y a llorar aterrorizada. Mi mamá y yo intentamos calmarla, diciéndole que ese hombre ya no podía hacerle nada. Pero mientras tanto, Nayeli, quien estaba en trance total, comenzó a hacer gestos que nunca había hecho y hablar con una voz que no era la suya. Lloraba como si fuera otra persona. Decía que no podía descansar porque no había encontrado a su hijo. Mi mamá, con una sorprendente habilidad que según ella nunca había utilizado antes, logró guiar el espíritu a la paz. ¡Guau! A la paz, Baja California. A que se convierta unos hates. ¡Hates! Nayeli, al salir del trance, nos contó que mientras nosotras solo íbamos al hombre, ella se había visto en un lugar oscuro hablando directamente con el señor. Esa fue la primera de muchas experiencias que hemos tenido en cuanto a comunicarnos con seres trascendidos. Güey, o sea, ¿pero qué onda con la mamá? De que niñas, vamos a jugar la Ouija. Güey, sí, qué miedo. Qué güey, what the fuck. A comunicaros con seres trascendidos. Pero sin duda fue la que me dejó sin dormir por un buen rato. Ahora, cada vez que me acuerdo de esa noche me parece algo irreal. Como que aún me cuesta creer, pero estuve allí. Tiempo después, mi madre nos contó más sobre su abuela, quien en sus años mozos fue medium. Me encanta, de que ya viejita no. No, ya, no más de cuando estaba moza. Tengo que estar guapa pa' que me vean los fantasmas. Sí o no. Tengo que servir coño. Y materia. Los espíritus, ah, o sea, en sus años mozos fue medium y materia. Los espíritus usaban su cuerpo para comunicarse. Por eso necesitaba estar mamada. De que por eso necesitaba estar guapa. O sea, materia es el títere, ¿no? Literal. El títere del fantasma. No, los títeres somos nosotros. Sí, el títer. Gracias por su podcast y la icónica frase, esto no tiene canelita, hijo. Pe. Hijo de. Bice. Qué bueno. Pues muy bien. Pues de eso se trata a los otros, según yo. No sé, no la vi. No sé, no la vi. Los fantasmas eres tú. El verdadero fantasma es los amigos que hicieron el camino. Ok. Esta, no sé si es una que habíamos visto en el grupo. Aquí me va a confirmar la producción. Este, porque lo mandaron por mail, pero se parece a lo que me platicaron. Es que una vez contaron una anécdota en el grupo que no dejó dormir a nuestra mamá ayer aquí presente. Este, me confirmarás a la brevedad. Hola, niñas. Bien. Esto es algo largo y no sé cómo resumir aquí toda la locura que ha sido mi vida. Las pongo en contexto. Soy colombiana. Mi abuela era una huérfana del puerto de Buenaventura y en algún momento de su infancia una persona la acogió y le empezó a leer el tabaco. Le enseñó a leer el tabaco, las cartas y le dio apertura al mundo esotérico. El punto es que empezó a trabajar con el doctor José Gregorio Hernández. No sé quién sea ese. No sé si sea famoso en Colombia. Decía que curaba a través de él. La gente viajaba de todos los rincones del país para que ella los curara. Tenía un cuarto blanco lleno de imágenes de santos y ahí se metía con el enfermo a curarlo. Ponía agua con alcohol en ofrenda a José Gregorio y al otro día esta agua estaba blanca. La verdad, esto es un poco creepy, pero les puedo asegurar que ni intentando podría resumir mis experiencias vividas con ella. A eso de los 16 años me fui a pasar unos días con ella. Yo la quería mucho y en su casa se comía muy rico y me trataban como una princesa. Pero what the fuck, tuve que llamar a mi papá para que me recogiera porque no me aguanté. Situación número uno. Me acosté a dormir y a eso de las 3 am, hermanas, yo empecé a sentir un montón de gente murmurando y hablando, y entre ellas mi abuela. Ya saben, como cuando la gente está en una reunión y se siente que hay mucha gente. Pues claramente me asusté mucho y me levanté para investigar un poco. Me acerqué con mucha cautela por el pasillo y al llegar a la sala había a mi abuela hablando sola, pero el ruido seguía como si fueran más de 20 personas. Niñas, yo volví corriendo a la cama y recuerdo no pegar el ojo en toda la noche. Al preguntarse al siguiente día, dijo que sí, que a esa hora sus amigos llegaban para empezar a trabajar con ella. No comens, hermanas, yo me quería morir. Situación dos. Estábamos viendo TV y todos los vidrios, espejos y cristales de la casa empezaron a vibrar. Recuerdo bien. Era una tarde gris. El ambiente empezó a tornar insoportable, pero ahí estábamos en medio de una tarde de sábado viendo cómo tronaba. Me asusté mucho y le dije, Mita, está temblando, tenemos que salir de aquí. Ella con mucha calma me dijo, eso no es de temblor, hija. Alguien vino a saludar o a despedirse. Yo como soy citadina nerviosa, me salí a la calle. Mi abuela vivía a dos cuadras del cementerio del pueblo. A los minutos empezó a pasar una procesión de entierro y un hombre se acercó a mi abuela. Le dijo y le dijo que muchas gracias por todo lo que ha hecho por su mamá, pero que lamentablemente esa madrugada había fallecido. A lo que mi abuela volteó y me dijo, Sibio, era mi sialicia despidiéndose. Yo quedé fría y tostada. Apenitas llamé a mi papá y le dije, no, güey, sácame de aquí. Fue la última vez que a mí, que vi a mi Mita viva porque ya luego me dio mucho miedo regresar. Quiero decirles que escuchar empezar de ceros me ha dado la fuerza que necesito para pagar mi deuda de la tarjeta de crédito y ponerla en ceros para nuevamente volverme a endeudar sin tanto remordimiento. Uy, aparte la otra vez una amiga me estaba diciendo de que no mames, mi tarjeta, estoy bien estresada. Y le dije, no te pueden meter a la cárcel, ya investigué. Ese fue mi consejo, no la pagué. Toxitip. Toxitip. ¿Ese era el chisme? Y tú, no. No, pero sí era simila. Ajá, muy bien. Dice, hola niñas, ¿bien? No es anónimo, porfa. Ay, ¿qué? ¿Qué? Bueno, Alondra. Les cuento brevemente mi historia con lo paranormal. Ay, perdón. Güey, yo ya estoy así también escurriendo. No hay que volver a hacer esto nunca. No hay que volver a hacer esto nunca. A ver. Güey, Fer se trajo su naricita de payaso en una bolsita de mujer, así chiquitita, chiquitita. Dorada. Muy conti. Bueno, hace unos años, en el 2014, mi mamá tenía un médico de confianza con quien iba recurrentemente a ponerse su dosis de Botox. Bueno, resulta que unas semanas antes de la dosis de ese año, el médico mismo le llamó a mi madre para agendar la cita. Y nosotros, mis hermanos y yo, tenemos registro de esa llamada, ya que en ese momento estábamos todos en el auto y el teléfono de mi mamá estaba conectado al Bluetooth. Bueno, la cita quedó una semana después de esa llamada. El día que de la cita llegó, mi mamá se fue a poner su gran Botox. Inadvertidamente, mi mamá regresó 35 minutos después, mucho antes de lo esperado, con la cara pálida y muy desconcertada. Al preguntarle qué había pasado, ella nos dijo que la recepcionista de la acrílica le informó que era imposible que el médico hubiera agendado la cita, pues se había muerto hace dos meses. Estirada quedó. Ahora en el cubículo... Tiesa de los músculos. Ahora, en el cubículo designado, ese médico estaba otro médico de reemplazo. La recepcionista fue a preguntarle al médico de reemplazo si era él quien agendó la cita y le dijo que no, que no conocía a la clienta. Qué hueva, morirte y seguir chambeando, ¿no? Ni al caso, workaholic. Le dijo el doctor de que... No, el espanto son esas arrugas, mija. Ah, esos patos de gallo. Y pues ya, mi mamá agarró la sangre que se le fue al piso y se regresó a la casa. Es todo, niñas, bien. Un saludo a ustedes dos que en mi cabeza son como un pantalón y una canelita. Las amo, mua. En la historia se llama el fantasma buchón. Y la que espante. Y la que espante. Y la que se aparezca. Muy bien. ¿Cuánto llevamos? No más pasa a ver. Ah, ok. Todavía no se acaben también. Sí, Gabo se rehúsa a contestar. Gabo está en la basura. Güey, neta, Gabo se rehúsa a contestar. En su bote. En su bote de basura. Ay, güey, esta se me hizo cute. Pero no, pero triste, pero bonita. Hola, niñas, bien. Espero que sus disfraces del Halloween estén bien padres. Muy bien. Esta algo la... Bueno. Esto pasó en 2017 cuando tenía apenas dulces 12 años. Era una noche de miércoles de abril en donde mi mamá le habían avisado por parte de mi tía que mi hermano mayor le había pasado algo malo y que debían ir a verlo. Con ello me dejaron a mí en casa de mi prima junto con mi sobrino de en ese entonces ocho y su hermano de meses. Sí, me dejaron a cargo de ellos aún estando yo tan idiota para cuidarme. Sin más, todos se fueron y quedamos nosotros tres. El sobrino mayor se quedó a dormir en su cuarto mientras que el bebé estaba en su cuna durmiendo. Como si nada. Mientras yo veía la televisión. Específicamente veía Coraje el perro cobarde en Cartoon Network. Ahora sí, lo de terror para mí. Al poco rato, siendo de ese entonces las 11 y algo de la noche y viendo Pokémon, empezaron a tocar la puerta de un modo suave, por lo que obviamente no abrí la puerta y simplemente no le di importancia. Pero al poco rato la puerta empezó a sonar cada vez más fuerte, lo que me asustó ya que era una niña cuidando a más niños y yo pensaba tipo No güey, ya valió caca. Hasta que de un momento a otro los golpes de la puerta cesaron y yo pude volver a sentirme un poco tranquila o eso pensaba. A la media hora llegaron mi mamá, mis tías y mi prima y mi otro hermano muy pálidos, ignorando el que yo seguía algo asustada por lo de la puerta. Estaba por decir algo sobre la puerta, pero al ver a todos tan callados y ver que mi mamá estaba con la cara mojada, niñas, mi mamá no llora, al menos que algo muy feo haya pasado. Hasta que le pregunté que qué había pasado con mi otro hermano mayor, a lo que el más pálido me dijo. El más pálido. Wendy. Me dijo. No güey, se van a sentir bien mal. Ay no. Wendy, el Gilberto se murió y mi mamá tuvo que verlo en ese estado. Niñas, yo me sentí en shock, ya que a la hora del fallecimiento se acercó a la hora en la que tocaban la puerta, por lo que mi teoría es que él fue a despedirse de mí, que yo era su hermana pequeña. Con el paso de los años le dije a mi mamá eso y ella también piensa que sí se pudo despedir de mí. Ahora tengo 20 años y recuerdo aquel suceso que marcó mi vida, ya que hasta ese entonces no me había pasado algo así. También tengo una historia de cómo me encerré en un baño de un velorio y se había ido la luz, pero después se las cuento. Me caga que hagan eso. Un saludo desde la Baja California. Pues no, yo creo que sí era tu hermano, la verdad. Ay sí güey. Pero seguro él tenía llaves, ¿por qué no abrió? Es que los fantasmas, o sea, los fantasmas mexicanos solamente saben hacer cuatro cosas. Uno, subirse. O sea, los muertos. Dos, tirarse al pozo para que tú te vayas al gozo. Ajá, dos, tres, llorar. No, tres, inhalar pan de muerto. De que... Quitarle la esencia. Siempre yo decía el día de muertos así de, van a venir a comérselo. O sea, pensé que era un ritual como santa, ¿no? Ajá, ajá. Que las migajitas salían siguientes, ¿no? Ajá, de que no, de que solo se llevan el olor y yo, ¿y eso qué mierda? Bueno, es que skinny. Voy a regresar del más allá de que... Un pollo. Y despedirse de la manera más dramática posible. Llamar la atención, güey. Ajá, de que... Llamar la atención. De que, güey, ayer me jalaron las patas, desperté con rasguños y tocaron el techo de mi casa. Ay, era tu tío. Despedirme. ¡Adiós! Ay, güey, por andar de mamona seguro me van a espantar. Ay, nos va a... Jalar las patas también, eso hacen los fantasmas. Ah, jalar patas también hacen mucho eso. Es lo que nos va a pasar el día de hoy. Sí, 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 de mujer. A ver. ¿Qué más? A ver. Dice. Hola, niñas, ¿bien? Todo se remonta a una noche de 2017. Yo tenía dulces 16 años y era la primera vez que mi mamá me dejaba salir de noche. El plan era ir a la feria en mi ciudad con dos amigos. Bueno, antes de ir pasaron por mí y mi mamá obvio les pidió que me cuidaran mucho ya que era la primera vez que yo salía sola y que no perdieran la vista de mí. La verdad es que siempre he sido muy tranquila y mis amigos también lo eran. Entonces, al llegar a la feria, solo estábamos caminando, viendo las atracciones, comiendo churros X. Nada relevante. La historia de terror comienza cuando pasamos por un lugar que tenía muchísima fila. Curiosos, nos acercamos y leímos. Laberinto del terror. En Marbella, la mujer lagarto. El cual se describía como la atracción más terrorífica de todas. Básicamente, era un laberinto guiado por personas disfrazadas de payasos, monstruos, etc. Donde todo el recorrido te asustaban, te jalaban el cabello y todas esas cosas. Quiero aclarar que yo soy súper miedosa. Jamás he visto una película de terror. Solo entré por presión social. Ay, sí, a mí me caen las casas de terror, güey. Qué miedo, ¿no? O sea, qué hueva pagar para que me espanten, ¿ya sabes? Ay, no, sí, a mí también me ponen bien nerviosa. Yo fui también por presión social a una... Porque aparte, o sea, como que ya estábamos ahí y era Halloween y estábamos en Orlando. Y era como esas casas de terror donde te persiguen la gente de que... O sea, de los Universal Studios. Pero estaba... O sea, no había filas en los juegos. Obvio. Entonces, pero había casas del terror. Entonces, dije, voy a entrar a una porque yo soy bien espantada. Voy a entrar a una. Entonces, entré a una que era como una feria mexicana. Era como el chupacabras, ¿no? Entonces, dije, seguro eso no me va a dar miedo. En efecto, no me dio miedo porque era como cualquier tianguis en la noche. Unas sombritas por ahí. Güey, o sea, ir a un tianguis es que de repente... ¡Oh! ¡Oh! Era lo mismo, güey. Como una vez que estábamos en la lagunilla y eso nos acercó un señor a decirnos que si queríamos vender droga. O sea, no comprar. ¡Vender! A ti, ¿no? A mí. Te estabas reclutando. Y regresé de que... Oye, que si no quieres droga, yo te la vendo. Tipo, eso me dio más miedo que la fiesta del chupacabra. Pero bueno, decidimos hacer fila para entrar y mientras esperábamos nuestro turno, podíamos ver cómo la gente salía corriendo. Una muchacha se desmayó y vi a dos chicas llorando. Los nervios me empezaban a invadir, pero como veía a mis amigos emocionados, no dije nada. No quería arruinarles la noche. Aparte, ya habíamos pagado el boleto. Bueno, era nuestro turno de pasar y la persona que nos recibió muy seria nos dijo que si creíamos no aguantar, era mejor que no entráramos. Y que si queríamos salir, debíamos gritar tres veces seguidas. ¡Wow! Entramos y como les digo, era un recorrido. Mi vecino la estaba esperando así de que... Ya fue una, ya fue dos, así la misma persona. Entramos y como les digo, era un recorrido interactivo. Corrías, te empujaban, te asustaban, de todo. En eso que la guía grita, ¡agáchense! Pero para esto un payaso me había jalado el cabello, por lo que yo no escuché ese agáchense. Niñas, bien, me partí la madre. Recuerdo que me caí, mi cara golpeó una superficie de madera y perdí la conciencia unos segundos. Al volver, sentía mi cara mojada. Pasé mis manos por el rostro y con la poca luz que había, miré mis manos rojas llenas de sangre. Al inicio pensé que era parte del laberinto. Así de que entro a partirte la madre. ¡Ven, amigo, ven a divertirte! Y que solo me había tropezado. Cuando intenté levantarme para seguir el recorrido, dos trabajadores me tomaron del brazo y me sacaron corriendo. En ese punto yo no entendía qué estaba pasando. Me sacaron del laberinto y veía como toda la gente de la fila estaba sorprendida. Incluso algunos se salieron. Imagínate, güey, que estás formado por una casa de terror. Y ves a alguien todo puteado, todo el guiado. Y sale una vieja con la jeta rota. Y dice que, ay, no, pues sí, está cabrón. Se espantan. En ese, ajá, incluso algunos se salieron. Me llevaron a un stand de la Cruz Roja y, oh, sorpresa, me abrí todo el labio. Y como la cara es una parte del cuerpo que sangra mucho, pues parecía película de terror, se los juro. Como era menor de edad, los de la Cruz Roja no podían hacerme las curaciones necesarias. Así que ahí me ven sentada en la banqueta toda chorreada de sangre. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver que seas menor de edad, güey? Pues sí, qué bueno, mejor no. No, es un niño, no. No, hombre. Esos se curan solos. Son de goma. Ay, no. De que toda chorrea de sangre con mi blusa blanca llena de tierra y líquido rojo sin dignidad, esperando a que alguien llegara por mí. Mis amigos no se habían dado cuenta de nada de esto y al verme a uno hasta se le bajó la presión. Pero bueno, niñas, bien, el peor susto que me llevé no fue en el laberinto del terror ni al ver mi labio. Fue al pensar lo que mi mamá me iba a decir. Al final no pasó a mayores. Fui al hospital, me atendieron y mi mamá entendió que los accidentes pasan. Las quiero mucho, Ando y Fur. Espero este proyecto siga mucho tiempo más. Me acompañan todos mis lunes desde la pandemia y no las pienso dejar ir. Besitos con mi labio lleno de cicatrices desde Mexicali. Güey, típico de mamá emputarse porque te lastimaste. Por andar descalzo. Hola, niñas, ¿cómo andan? Cabe recalcar que la Spooky Season es mi época favorita del año por una sola cosa. Y es contar todas mis experiencias paranormales, aunque hoy les contaré la más fuerte. Cuando era pequeño, vivía en un apartamento en el centro de mi ciudad natal. Tenía siete años en el momento que todo esto empezó. Mi hermana es cuatro años mayor que yo y era una preadolescente cuando todo esto comenzó. Mi hermana es materia, que por si no lo saben, son personas que tienen una conexión directa con el más allá. Títeres, como tú y yo. Títeres, es un títeres. Y viven experiencias paranormales muy habitualmente. Cuando recién nos mudamos a este hermoso departamento donde pasé la mayoría de mi infancia, mi hermana apenas aprendía a dormir sola. Y siempre decía que escuchaba cosas y susurros cuando intentaba dormir, aunque múltiples veces mis papás la llamaban loca. Una noche común y corriente, mi hermana llama a una amiga para que se quede a dormir en casa. En ese entonces, yo seguía durmiendo con mis papis, ya que de siempre fui un niño muy temeroso. Eran alrededor de las doce de la madrugada cuando mi hermana y su amiga me ven a mí parado en la puerta de su cuarto. Pero mi hermana notó algo raro, y es que yo no me movía y estaba tieso y mirándola fijamente. Después de regañarme y mandarme a dormir, mi hermana se va a la cocina y después de volver a pasar por el pasillo, asegura que yo ya estaba acostado. Lo que mi hermana notó es que yo estaba durmiendo abrazado a mis papás y con una pijama totalmente diferente a la que ella vio. Mi hermana obviamente se asustó mucho y desde ese entonces tuvo miles de pesadillas sobre ese niño que era idéntico a mí. Según ella, en sus sueños, yo le hacía daño a mi familia y muchas cosas más feas. Mi hermana empezó a escuchar voces y empezó a notar que cosas se movían del lugar y básicamente estaba viendo una película de terror tercermundista. A todas estas, y como cliché en las películas, mis papás jamás le creyeron hasta que ellos mismos empezaron a experimentar cosas similares, pesadillas y rasguños, y la casa en sí se sentía pesada. Y todo esto pasaba hasta que llegó ese día. Eran alrededor de las 7 de la mañana, la alarma sonaba y mi madre se acerca al cuarto de mi hermana para despertarla, cuando nota que ella seguía dormida y empezaba a gemir y a intentar gritar. Cuando nos damos cuenta, empezó a toser y a ahogarse. Rápidamente mi madre logró echarle agua bendita y notamos que mi hermana quedó con una marca morada en el cuello. Tuvimos que santificar la casa y tuvimos que bañarnos con agua bendita como por un mes, pero el fantasma dejó de molestar al fin y al cabo. Tengo miles de experiencias más, pero esta es de las más fuertes. Hay que contar la última anécdota como relatos de la noche. Como relatos de la noche. No nos funen. Somos payasas. Somos títeres. Títeras. Somos tátaras. A ver. Hola niñas, bien. El siguiente chisme es muy corto, pero me da risa. Yo fui la que sacó el susto. De chiquita, unos 13, 14 años, fui con la psicóloga porque empecé a ver y escuchar cosas que no estaban. Entre ellas, sombras. Me encanta. Dije, ah, sí, eso es pa'l psicólogo. Sombras, nada más. La primera... Seguro es nada más de que, ay, quiere llamar la atención, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, porque... Bueno, unos años atrás hubiera sido un padre la primera opción. La primera cita que tuve le dije algo así. Yo. Veo cosas que no deberían estar aquí. Psicóloga. ¿Como qué? Yo. Como rostros. De hecho, tiene unos detrás de usted. Psicóloga. Puso la cara más blanca que había visto. Pero yo... Y lo saludando. Saludando. Pero yo estaba súper seria con que veía cosas. Psicóloga. Entonces, ¿sólo ves? Y yo, ¿no? También me dicen cosas, psicóloga, que te dicen. Yo. Que debería ir con ellos. Está bien estar muerto. ¡Ah! La psicóloga ya no quiso verme. ¡Ay, qué! ¡Wiii! Esto debió ser la desmaye. Oye, no. Sapo. En la siguiente cita, me enviaron al psiquiatra y tenía alucinaciones. LOL. Las alucinaciones se derivaron de una enfermedad, neurocisterosis, que me provocaban convulsiones entre los estragos. Estaban alucinaciones también. A partir de ahí, cada persona que me veía hablando sola o que empezara a quitarme cosas de encima, se asustaba. ¡No! Güey, no mames. La neta, el verdadero susto es esa madre. O sea, lo googleé, obviamente, así de que yo, plazas de somos, cistero, ciso, ciso, ¿cómo se llama? No sé, es la palabra del día. La enfermedad mental del día. Pero es una bacteria que... ¿De los cisticercos? ¿Eh? Es lo que pasa, ¿no? De los cisticercos. Me dijiste muy segura de decirme. Los cisticercos de aguapuerca, por supuesto. ¡Ah, no! No sé, yo lo vi en la familia Peluche, la verdad. Y tú, ¿qué le crotulamos? No, es una como bacteria que te infecta el cerebro y te empieza a causar cosas horribles, pero se... O sea, no sé, no sé a qué te refieras con eso, pero sale de las... O sea, de la caca. Ajá, no sé, pues yo me acuerdo que Federica le decía a Ludovico cisticerco de aguapuerca. Sí, pues es que yo lo leí y decía que se contagiaba con las heces, o sea, de que si alguien se lo... O sea, si alguien... O sea, no entiendo cómo comías caca, pero... No, pues ya ves que... Y también los puercos te la pueden pasar. Ajá. Pues yo creo que si no te lavas las manos bien, vas al baño y comes, o eres un taquero y preparas algo. Pues es que en realidad todo tiene caca. ¡Uh! ¡Eso es el cincín! Caca. O sea, sí, de que... Según esto de que tienes que cambiar el cepillo de dientes por las partículas de caca. Tiene partículas de caca. ¡Uh! Que vuelan. Entonces, pues sí, no suena tan descabellado, pero eso es una larva que se te mete en el cerebro y te empieza a poner bien locotrón, güey. No mames. Lo cual la verdad sí es un susto. O sea, de verdad está horrible esa madre. ¡Hombre loco! Les vamos a poner la frase aquí con letras de plazas, Sésamo. O sea, no la frase, la palabra para que ustedes la busquen. Con letras bonitas. Y de ahí no como en caca. Güey. Y no se acerquen a un cincirisco. A un cincirisco. Güey, pues guau, ¿no? Grandes sustos. Güey, pues la verdad estoy muy asustada. No sé ustedes. Yo sí sentí el cambio de vibra en el ambiente, la verdad. La neta sí se puso muy serio todo. Eh, siento que nos van a jalar las patas del día de hoy. O van a inhalar nuestro pan de muerto. Espero que se me olvide de aquí a que llegue a mi casa, la verdad. Lo mejor es, lo que yo pienso es que sí. Probablemente sí. Quiero hacer pipí. No, no me puedo recargar el sillón. Porque lo voy a ensuciar. Ya. Ya no voy a hacer nada. Muchas gracias por escuchar este episodio. Lo sabrán. Neta me estoy mirando. Como que de repente me entró la Yuwoki. Muchas gracias por escuchar este episodio. Que tengan un feliz Halloween. Y pues nada, los queremos mucho. Y no olviden ver nuestro episodio de películas de terror. Para que sepan qué películas de terror ver este de este. Este Halloween, güey. Siempre tienen menos views los episodios de los lunes que de los jueves. No se lo pierdan porque está bueno. ¿Y qué chisme vamos a pedir de embarazadas? De embarazadas. Ya, la chingada. Mándanos chismos de embarazadas. A historiasbien.arroa.gmail.com Y síganos en nuestras redes sociales que son Ninas Bien MX en todos lados. Y yo soy Fur con triple R. Y yo una fanta porfa. Adiós. Niñas Bien es un podcast exclusivo de Nadie Nunca Más. ¡Eh! Producción ejecutiva. Effect Social Media Development. Producción, edición y mezcla de audio por Gabriel Rojo. Música original para Niñas Bien, Nicolás Martínez, arroba Buntalogy. Música original para Chisme Ajeno, Isa Espi, Choi y Pantallar. Edición de clips para redes sociales, Matías Torregrosa. Conducido por Andrea Cano y Fernanda de Orduña. Idea original, ¡Nosotras! Marketing, ¡Nosotras! Gestión de redes sociales, ¡Nosotras! Arte, ¡Nosotras! Un agradecimiento especial a nuestros Patreons. Gracias a ustedes nos despertamos con ganas de vivir la vida hermosos. El mejor podcast del internet.